Hola, mi nombre es Nayo Payán. En este video les voy a hablar sobre el té de canela y laurel. Ya había hecho otro video, por si no lo han visto vayan a verlo, se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Me han preguntado mucho, desde que estoy embarazada, si Mati es concebido con ayuda del té. Y pues para serles sinceras, yo creo que sí. Yo tenía sin cuidarme dos años y no salí embarazada. Pero yo también sabía que era porque estaba súper gordita. Les digo, yo llegué a pesar 160 y tantos kilos. En este proceso yo bajé de peso, claro, volví a subir y como todas altas y bajas. Pero yo sabía que la primer causa de infertilidad es el sobrepeso. Entonces yo me quería embarazar, por lo tanto decidí bajar de peso. Y pues aquí está mi bendición. Cuando yo decido, yo les digo, estuve dos años sin cuidarme, no salí embarazada. Entonces yo y mi esposo como que teníamos planes de este año, de hecho desde noviembre, teníamos planes de irnos a estar con mis papás un tiempo, de cambiarnos de casa, de hacer muchas cosas. Entonces decidimos empezar a cuidarnos. Yo empecé a cuidarme, yo me embaracé en abril, yo empecé a cuidarme un mes o dos meses antes, como febrero. Si como en febrero más o menos me empecé a cuidar, ya dije, bueno, pues o sea, no voy a hacerle mal, es que salga embarazada, me voy a cuidar. Entonces me empecé a cuidar con el método hormonal y con el método del ritmo al mismo tiempo. En mis días fértiles no tenía relaciones y si tenía me cuidaba con condón, ese es el método del ritmo. Entonces pues les digo, yo tenía lo que era febrero, marzo cuidándome. En marzo, para los que no saben, yo tengo un grupo para bajar de peso y en este grupo hacemos retos constantemente. Entonces yo iba a empezar un reto de la dieta cetogénica acompañado del tel de la Aurelia y Canela. Entonces yo empecé a tomarlo unos meses antes para saber qué onda. No lo había tomado antes porque la verdad le tenía miedo porque te mueve mucho el ciclo menstrual porque te provoca contracciones y puede ser que se te adelante, que tengas periodos más abundantes, que tengas periodos más dolorosos porque te provoca contracciones. Pero también tiene muchos beneficios. Entre ellos te ayuda a desinflamar, te ayuda para hacer del baño, te ayuda mucho a la digestión. O sea, es algo que yo noté mucho. El test es muy bueno para ayudarte a la digestión. También les digo, tiene muchas cosas a favor. En el otro video, si quieren entrar a ver qué onda, ahí se los explico. Entonces yo empecé a tomármelo un mes antes, yo empecé a tomármelo en marzo. Si me siguen en Instagram, de seguro estuvieron viendo que estuve subiendo constantemente el té. Yo pensaba, de hecho, en marzo empezar el reto, la última semana de marzo. Entonces yo soy una persona muy exacta en mis reglas. A pesar de que estaba muy gordita y normalmente las personas que tenemos sobrepeso tendemos a tener reglas muy locas porque tenemos resistencia a la insulina o por todo este tipo de cosas hormonales. Yo soy muy exacta, siempre he sido muy exacta. Entonces, como yo sabía que me lo estaba tomando, por no dejar un día de esos. Un día de marzo, un 23 de marzo de hecho. Le dije a mi esposo, yo empezaba, creo, ese fue un jueves y yo empezaba el lunes el reto. Yo ya tenía cuatro días de retraso que no sabía, pero le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Como me he estado tomando el té, cómprame una prueba de embarazo para ver si... O sea, no vaya a hacerle a malas porque, les digo, así como es muy bueno, te provoca contracciones. Y si estás embarazada y te tomas el té, te puedes provocar un aborto. Entonces yo dije, no vaya a hacerle a malas. O sea, como para prevenir, ¿no? Antes de tomármelo, decidí hacerme la prueba. Y compré una prueba de dólar. O sea, de esas pruebas de las más chafas que hay en el mundo, compré una de esas. Porque simplemente era para prevenir antes de empezar mi reto. Y que sale positiva. Entonces, les digo, yo me estaba cuidando con un método hormonal. Y con el método del ritmo al mismo tiempo. Y salió positiva. Entonces, para las que me preguntan si salí embarazada o si el té me ayudó. Yo creo que sí. Yo creo que realmente, o sea, me ayudó muchísimo. Les digo, te limpia la matriz, te provoca contracciones, sí, pero te desinflama. Dicen que supuestamente te ayuda a quitar la grasita que tenemos en la matriz y en todo esto. Entonces, pues como la matriz se limpia. Y les digo, sí, lo que sí experimenté un mes antes fueron muchos cólicos en mi menstruación. Yo me acuerdo bastante porque me dolió horrible. De hecho, esos tiempos no pude hacer ejercicio. Sentía muchos cólicos. Y me bajó dos veces en marzo. En abril, no. En febrero me bajó dos veces. Este, y a principio de marzo me volví a arreglar, creo. Pero sí, o sea, pero era doloroso. Entonces, pues yo me lo quería seguir tomando. No para embarazarme, me lo quería seguir tomando porque les digo, iba a ser un reto con ese té. Y pues salió un matí de ahí. Entonces, para las que me preguntan que se los quieren tomar para embarazarse, que cómo se hace. El té de canela laurel se hace con dos varitas de canela del tamaño de tu dedo, más o menos de tanto así. Se pone hervir en un litro de agua con 10 hojitas de laurel. El laurel puede ser cualquiera de los dos. Yo usé el laurel largo porque fue el único que conseguí aquí. Y pone a servirlo esto en un litro de agua. Te tomas una taza en la mañana y una taza en la noche. O sea, una taza levantándote en ayunas y una taza antes de dormir. Y si tiene que ser caliente, no lo puedes endulzar. De recomendación, no le puedes poner ni azúcar ni miel. Mientras más natural sea la cosa, es mejor. Sí te ayuda a bajar de peso, sí te ayuda a desinflamar. Pero también te puede ayudar a, ¿cómo se dice? Que salgas embarazada. Les digo, les recuerdo que la primer causa de infertilidad es el sobrepeso. Entonces, al momento de que empieces a desinflamarte, a bajar de peso y todo esto. Pues por lógico, uno tiende a embarazarse mucho más rápido. Me han dicho que es imposible que quedes embarazada cuidándote. Yo quedé embarazada cuidándome. Y sí, sí quería un niño, pero pues también me estaba cuidando. Porque ya era como que ya teníamos otros planes. No me arrepiento de mi hijo. Estoy súper enamorada de él. Pero sí pasa. Les digo, y esto, tienden a fallar los métodos hormonales. Porque como te mueve mucho la regla, no tienes un ciclo exacto. Entonces, por eso llegan a fallar. Eso fue lo que me pasó a mí. Eso me dijo mi ginecóloga. O sea, eso fue lo que me pasó. Para las que me dicen, es que yo me estoy cuidando con el D.U. Pues sí. Para las que me dicen, yo me estoy cuidando con el D.U. Sí te puedes sacar el D.U. En el grupo ya han posteado varias chicas. Tenemos el miércoles de embarazo. Que si no están en el grupo, se los dejo aquí en la descripción. Los miércoles todas suben sus historias con el té. Como quiero, al final del video les voy a dejar unos screenshots que tomé del grupo. Con los testimonios de chavas que tenían 10 años, 8 años, 5 años, hasta 14 años. Sin poder embarazarse. Se tomaron el té y se embarazaron. No estoy diciendo que sea algo mágico. Me imagino que todo el medicamento, de todo tipo, viene de cosas naturales. Al final de cuentas, viene de hierbas, de plantas, de todo esto. Entonces, probablemente ayuda a la fertilidad. A muchas les ha ayudado. No es que esté yo dando mi testimonio de que sí, sí te embarazas porque te embarazas. No. Pero si ya tienes mucho tiempo sin embarazarte o estás batallando o lo que sea. Pues tómatelo, no pierdes nada. O sea, si realmente quieres un bebé, pues inténtalo. No, uno no pierde nada. Entonces, les digo. Les voy a dejar los screenshots de varias chicas del grupo de varios testimonios. Igual les dejo el link del grupo aquí abajito. Si no las aceptan, porque me han dicho muchas que no me aceptan. Tenemos un filtro un poquito estricto, porque se postean muchas cosas íntimas y nada más aceptamos Facebook, que se vean muy reales, que tengan un año de antigüedad, que tengan ciertas características. Mándenle un inbox a una administradora y ella las acepta o les dice el proceso para entrar. Pero les digo, tenemos los miércoles de embarazo, que ahí postean sus dudas con el té, postean también sus, o sea, sus testimonios y todo esto. Hay muchas chicas que se han embarazado con él. Yo sí fui una de ellas, sí me ayudó a embarazarme. Les digo yo, por no dejar, y le doy gracias a Dios que me iluminó, porque si no me hago la prueba y empiezo a hacer el reto con el té, a mí se me viene el bebé, porque les digo, es abortivo. Por eso no es recomendable tampoco, como les digo, con el Dew, porque al momento en que te provoca contracciones, a muchas se les ha salido el Dew, o se les mueve y empiezan a lastimarlas los hilos. Entonces no es recomendable si tienen el Dew. Si se están cuidando con condón, lógico, no van a salir embarazadas. Si no tienen matriz, no van a salir embarazadas, a menos que es un milagro del señor. Este, pero es muy, muy raro que pase. No creo que pase eso. Pero, o sea, si lo quieren empezar a tomar y tienen un método hormonal, yo sí les recomiendo que se cuiden más. O sea, que se cuiden con algo que no sea hormonal, como condón o con abstinencia. Porque si, o sea, en mi criterio, y a mí me ha pasado, les digo, tenía dos años sin poderme embarazar. No cuidándome, pues salí, salí embarazada. No funciona para hombres que tengan problemas de infertilidad. Les digo, esto lo que hace es limpiar la matriz y desinflamar. A veces tenemos la matriz muy inflamada, como dicen, o tenemos mucha grasita, o tenemos mucho zarro, no sé cómo se diga científicamente. Pero a veces somos, nuestro problema es más que nada que tenemos mucha grasa acumulada en la matriz. Y si notas cambio súper rápido, te desinflama bastante. Les digo, te ayuda a limpiar y todo esto. Entonces, si lo están intentando, ustedes, pues pruébenlo, no pierden nada. No se toma, por favor, no lo tomen cuando estén menstruando. Porque te provoca contracciones y te puede provocar hemorragias. No lo tomes en la cuarentena, porque tu matriz está muy tierna de haber tenido un bebé y te puede provocar hemorragias muy fuertes. No sé si lo pueden tomar, si tienen, este, quistes. Hay varias chicas que lo han tomado y dicen que se limpiaron. Yo no lo recomiendo, a menos que le preguntes a tu doctor. Pero les digo, si está sana, pues tómalo. Si quieres desinflamar, pues tómalo. Es un té muy bueno. Mi bendición sí fue parte por el té. Les digo, porque yo ya me estaba cuidando. O sea, yo sí intento embarazarme mucho tiempo, pero ya cuando dije, bueno, pues voy a empezar a cuidar, salió. Les digo, y salió cuidándome. O sea, y cuidándome con el método del ritmo y cuidándome con el método hormonal. Y pues, aquí está mi chiquitito. Gracias a Dios nació sano, nació bien. Y pues ahí lo tengo. Entonces, para las que me preguntan, sí, mi bebé fue parte del té de con canela laurel. Sí me ayudó, yo siento que me ayudó. También siento que me ayudó mucho el haber bajado de peso, pero en definitiva, yo siento que sí fue parte por el té. Porque pues les digo, o sea, ya me estaba cuidando. Y sí pasa, chicas. Porque te mueve el ciclo hormonal el té al momento de que te provoca contracciones. La canela te provoca contracciones. La canela caliente te provoca contracciones. Es abortiva. Entonces, si tú llevas un ciclo menstrual, pero te lo adelanta 3, 4, 5 días, o a veces reglas dos veces en el mes, pues por lógico, te va a destantear tu ciclo. Y va a bajar el nivel de eficiencia de los anticonceptivos. Ahora, les digo, tengo otro video. Pueden ir a ver los comentarios ahí. Y hay muchas chavas que dicen, yo tenía tanto tiempo sin embarazarme y me lo tomé y me embaracé. Entonces, esto es más que nada para las que están intentando quedar embarazadas y lo quieren probar. Pues yo aquí tengo, les digo, mi bendición. Y, o sea, les digo, yo aquí tengo mi bendición y pues, les digo, yo aquí tengo mi bendición y pues a mí me ayudo. Ahora, también, si están muy gorditas, digo, porque eso realmente, a las chavas que yo he visto es porque tienen mucho sobrepeso, que no se pueden embarazar por esta razón. Este, si están muy gorditas, yo sí les recomiendo bajar antes de peso. Porque, pues, aparte les va a ayudar, les digo, la primer causa de infertilidad es la obesidad del sobrepeso y para que lleguen un embarazo más sano. Yo, gracias a Dios, no padecí preeclampsia. Al último me quiso, se me quiso subir un poquito la presión, pero no padecí en todo mi embarazo preeclampsia, ni diabetes gestacional, ni mucho menos. Pero si realmente se quieren embarazar, pues traten de tener un embarazo sano. Porque, por si es bien pesado estar embarazada, yo la verdad no la pasé bonito en mi embarazo. Todo el embarazo fueron náuseas, todo el embarazo fueron acidez, todo el embarazo fue horrible. O sea, llegué al punto de vomitar sangre de tan dañado que tenía mi esófago por vomitar. Entonces, o sea, en verdad yo les recomiendo que se cuiden muchísimo si están, o sea, pensando en embarazarse. Como quiera, les digo, esta es mi historia con el té. Tengo otro video donde les explico cómo funciona, cómo se hace y todo, se los dejo en la descripción. Y aquí les voy a anexar unas capturas para que vean. Nada más en cada captura le ponen en pausa para que lo lean. Les digo, de chicas que tenían mucho tiempo sin embarazarse y lograron embarazarse. Entonces, pues sí. Yo tengo a mi bendición aquí a un ladito, se los voy a enseñar para que vean que es real. Y gracias a Dios me ayudó mucho el té. Entonces, pues sí. Mi embarazo sí fue, yo creo que gracias y ayudadita al té porque me fallaron, me hizo que me fallara el anticonceptivo. No sé si me limpió la matriz, no sé qué hizo el té, pero en definitiva sé que me ayudó. Y pues aquí tengo a mi bebé, cosa que no me arrepiento de hacerlo. Pero si están, les digo, si lo quieren tomar pero no quieren salir embarazadas, pues cuídense más. O sea, cuídense con algo que no es hormonal como condón porque sí tiende a fallar. Y pues no voy a sacarlo de ahí para enseñárselos, pero vean, ahí está, está comiendo. Este, le estoy dando teta. Entonces, en lugar de seguir grabando lo que hice, voy a empezar a darle de comer. Pero ahí está mi bendición gracias al té. Este, claro, lógicamente se necesita tener relaciones sexuales para tener un bebé. Pero yo sí creo que me ayudó mucho el té para que esta bendición llegara. Y pues bueno, por mi parte es todo. Les digo nada más, quería como contarles. Esto es rapidito, es un video súper rapidito. Para las que tenían dudas, sí me ayudó el té. O sea, en resumen, sí. Les digo, les dejo el otro video y ahorita les voy a enecer capturas por si las quieren ver. O sea, testimonios de otras chicas. Les voy a tapar el nombre y la foto de perfil. O lo voy a hacer como borradito por privacidad de ellas. Este, porque no les pedí autorización para subir los screenshots. No, o sea, lógicamente no voy a poner sus fotos. Porque a veces suben fotos de sus niños. Lo voy a recortar, pero lo voy a ajustar para que puedan ver. Les digo, si ya tienen mucho tiempo intentando, no pierden nada con intentar esto. Les digo, solamente no lo tomen, por favor, cuando estén arreglando. Ah, para las que me preguntan que, o sea, cómo se lo toman para no abortar, por así decirlo. O sea, si llegan a quedar embarazadas, no se les llega a venir el producto. Pues es súper fácil. Yo lo que hacía era que me lo tomaba, se me quitaba la menstruación, esperaba tres días. Y me lo empezaba a tomar y lo suspendía cinco días antes de que se supone que debía llegar mi regla. Si mi regla debía llegar el día cinco, yo desde el día uno lo dejaba de tomar. Entonces es la manera en que lo pueden tomar. Suspéndanlo antes de que les toque que les baje. Porque hay chavas que si, así como han quedado embarazadas, así también lo han perdido. Porque no saben que están embarazadas y lo siguen tomando. Y como les digo, la canela te provoca contracciones y puede llegar a ser abortivo. Entonces, gracias por estar aquí. Por favor, no se vayan sin suscribirse aquí abajito. Pues eso es todo, ahora sí. No se vayan sin suscribirse, por favor. Les dejo mis redes sociales aquí abajo, también les dejo el link del grupo. No se vayan sin darle like. Espero que estén súper bien, les mando un beso enorme. Les dejo los testimonios para que lo lean. Y pues, adiós. Gracias. 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 Gracias.